hola amigos llegó esta correa, esta correa es de hueso la compraban así, tienen que adaptar la correa donde va a quedar ya se la probé, va a quedar en ese punto les voy a mostrar cómo tienen que hacerlo para coserlo este con un hilo de encerado, la mitad del hilo encerado lo podemos coser, vamos a hacer una puntada así una por la puntada les estoy mostrando para que puedan hacerlo pueden hacerlo con agujas, pueden hacerlo con los crochets con lo que ustedes sepan lo que pasa es que aquí hay que hacer varias puntadas ahí tenemos una los devolvemos y hacemos la otra tienen que quedar bien aseguras de esa parte esto lo están esperando se quedaron en el auto las personas son cosas más o menos rápidas que se pueden hacer no es una pura puntada, son varias puntadas ahí vamos a ir viendo para que quede firme por eso ocupo una hebra delgada de hilo yo creo que ahora vamos a hacer la última ahora tengo que hacer la otra como por aquí ahí en esa curva que está más ancha ahí vamos a hacer la otra puntada igual que la anterior pasamos el hilo pasamos el hilo es una manera de terminar la corredita y tenemos una puntada pasamos la otra hacemos la otra hacemos la otra esto es una costura que la hacen con un hilo de cuero es muy bonito la costura miren pasan hebra por hebra no gocen así con la herramienta porque hay otro sistema que sería como más demoroso hacerlo cada uno sabe hacer lo que le enseñaron los antepasados esta es una correa de hueso ahí mismo donde yo compro materiales venden todo esto son unas tiritas que se cortan y es una piel del animal es delgadita con eso hacen las costuras fíjense es un cruce de hebra hacen un corte en el cuero y todo es a mano miren más o menos estos valen como 15 mil pesos estas correas 15 mil pesos 15 mil pesos ahí le di un buen un buen remate aquí le van a pegar tirón esto tiene que quedar firme ahí terminamos ahí terminamos cuando ustedes prueben esto lo abrochan y ahí se lo prueba la persona y lo tira a cierta distancia y ustedes enmarcan esa es la manera de hacerlo y si vienen si vienen cocidas las piezas y hay que correrlas buscan de donde sea más fácil puede que sea esa más fácil porque esta trae trae unas piezas acá ve miren trae detrás costura ahí uno tiene que ir viendo de donde la costura de cinturón de guaso está lista así nos quedó listo para entregarlo y